Son cosas que están escritas, todo el mundo las vio e imagínate, eso fue lo que Dios quiso Bueno Miguel, de verdad que nos sentimos contentos y de verdad que hemos visto tu carrera desde tus inicios hemos estado presentes en tus altos y bajos y eres un requetonero que te ha mantenido en el tiempo ya tu carrera data ya a nivel nacional con lo que fue la cole motora ya estamos hablando de unos 4 años y te ha mantenido como uno de los preferidos cuando se habla de aquí, de reggaetón, de Don Miguel hay que estar en la tómbula y muestra para para muestra un botón, aquí están estas mascotas que la empresa distribuidora Corripio con su división Eco, pues seleccionó a reggaetoneros del momento y tu fuiste uno de ellos, conjuntamente con Báqueros que está en su mejor momento, así que de verdad que te te felicitamos y te auguramos éxito y ojalá que el tiempo que tienes en el arte y tanto los tropezones te hayan servido para tomar experiencia porque siempre hemos dicho que nosotros queremos verte donde están allá arriba la gente de Dary Yankee la gente de Don Omar, porque tú tienes el talento de sobra tienes el talento de sobra en lo que es el género de reggaeton y tienes un estilo único y tú tienes todas las herramientas para llegar a donde ellos han llegado no, lo único que nosotros como dominicanos tenemos que trabajar un poquito más porque con nosotros Dary Yankee de Hieloador y yo también a mí me dan un machete y ahí le dan una podadora ya tú sabes, moderna, que nada más tiene que sentar y a despodar al jardín yo no llevo un machete a mano y ya tú sabes o arrancala con los dedos, que me corten los dedos o sea, significa que nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho más de aquí y siempre tratar de mantener la República en adelante, tú me entiendes gracias a la gente que siempre apoya los exponentes nuevos también, tú me entiendes que eso de verdad hay que agradecerle ahí hay un chamaco, la guagua que está por ahí, la gran voz son chamaquitos nuevos y la gente lo está apoyando mi hermano, la Moda Time, el nuevo es de la gente nueva que también lo están apoyando en Bify, es de lo nuevo que también la gente lo está apoyando y esas son cosas que se agradecen porque tú sabes, cuando yo comencé era muy difícil incluso me decían, oye, uno de los muchachos, Nico, me decía que se juntaron, oh, hola, pito entonces cuando ellos escucharon, me escuchaban a mí en la canción en la radio ese fue el motor para ellos decir, mierda, pero se puede porque hay una persona que ya salió tú me entiendes, ya de ahí para allá ya tú te puedes imaginar tú traes esta historia en todos los aspectos fuiste el primer reggaetonero a entrar al público si se quiere, de las evitadas en los bar, en los cafés que no se escuchaba mucho reggaeton fuiste el primer reggaetonero en tener un Casandra yo creo que va a ser el único no, esa gente está enredadísima pero no se apuren, que vamos le voy a traer otro Casandra para acá claro, te vamos a apoyar Miguel, antes de irte sabemos que tiene compromiso fue de la ciudad háblame de los planes tuyos nuevos temas dime qué viene ahora nuevo qué viene en el nuevo Don Miguel ahora versión 2009 esperando que la gente apoye el trabajo del Super Don Miguel ahora en otra dimensión ya no es lo mismo que antes el tum pa tum pa tum y que mami que esto no ahora las cosas son muy diferentes ya ahora hay que pensar un poquito más internacional cambiaste el estilo vi la canción con un estilo demasiado todas mis canciones son ahora mismo muy requete moderna y muy internacional entonces yo tengo que irme moviendo al acorde al tiempo tú me entiendes entonces por eso hicimos una canción que se llama Detrás de ti esperando que a la gente le guste mucho y que llame a la radio que ya está colocada en todas las radios de acá de San Francisco de Macorí y ese le vamos a hacer un video que lo va a hacer Jonathan ok Jonathan Jómez nuestro editor y también director de video que ha hecho varios videos aquí muy buenos vamos a hacer un video super y mega 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 digital Ale cruza Ale Ale cruza fue un tremendo video que lo hizo ya está bien como quiera cruza mira Miguelo quiero un saludo a la preña y a Dalmo un saludo a la preña ya ella de la luz porque ella tiene un hijo y le puso como se llama mi hijo también Dalmo Dalmo si un saludo espero mi amor que mañana estés en The Cliff el Colmadón que vamos a estar ahí si mañana estará en The Cliff Colmadón si mucha gente está esperando porque tiene mucho que no te presentaba así lo que pasa fue Roberto que el año pasado yo canté demasiado aquí ya en mi calendario habían ocho actividades nada más ocho actividades en este pueblo y el pueblo muy pequeño para tanta actividad pero todas son llenadas si perfecto porque casi todas fueron no casi todas todas fueron como vamos a decirlo conciertos abiertos entonces eso está bien pero que un artista tú sabes que no puede ir tantas veces a un mismo lugar imagínate yo que soy de aquí no puedo hacerlo pero gracias a Dios la gente de aquí siempre apoya oye donde yo canto la gente siempre va y esperamos que mañana todo el mundo se desita allá en The Cliff el Colmadón desde las 9 de la noche vamos a estar por ahí mi hermano Polanco espero ir para allá y acuérdate que tenemos un featuring pendiente con vagabundo eso es así eso viene por ahí ya a pesar del 19 de septiembre que no se te olvide ajá lo que te dije ajá oye oye que no se te olvide pero me lo dije aquí ah pero que el featuring pero que eso va eso es una vaina bien ya ah que de parte de Ali el Mundial si aparece un vi de parte de Ali el Mundial y yo ajá yo lo agarro bajando un pedacito si no aparece el vi que le hago un chinga capela para recordar a los viejos tiempos el diablo pero cantaba es una bebé sí millero he hecho una de las mejores cosas eso ha hecho dime que me suba la camiona millero dime una cosa todavía canta la cola de motora di a Antonio Santos que si no que si va a dejar de cantar voy para allá voy para allá de verdad que la cola motora fue la canción que ese trampolín que te mandó te catapultó a lo que fue el gusto popular a nivel nacional recuerdo que yo iba a Santo Domingo y la escuchaba en el emisor y la gente bailando y yo decía ustedes saben que ah no ese muchacho es reggaetonero de Puerto Rico un boricua si la gente decía que tú eras boricua y para mí eso fue una de las cosas porque cuando eso yo no conocía mucho del género ni conocía mucho de Don Miguel y tu carrera y que lo dije ahorita eres de los primeros que me apoyó desde que salió mi carrera conjuntamente con mi hermano Fede Romeo que son gente que están en el medio de la comunicación y DJ Ale también él sabe que tú fuiste una de las personas que me apoyó desde un principio tú nunca me dijiste de que de que no que si yo cuento no no mira si yo te voy a dar la anécdota de cómo fue que yo me involucré con el artista Don Miguel fue una jovencita me dijo mira que ahí está este muchacho Don Miguel que se va a pegar que esto y recuerdo una vez en el estudio de Mabao Sequijau si mi hermano Sequijau tú tenías yo creo una trenza un asunto unos pantalones anchos una vaina rarísima y yo me mire y yo chavre llévate el muchacho para el programa lo llevo me da riesgo y de verdad que sí y desde ahí hemos abierto la puerta a todos los muchachos y de por sí el toque de queda en dos años hizo la versión de toque de reggaetón precisamente por eso para apoyar el género y para apoyar todos los jóvenes que se han visto o sea han visto el espejo en ti de que don Miguel mira arrancó y hoy es una artista reconocida a nivel es mundial y de verdad